La carísima fiesta que Ángel Aguilar le hizo a su suegra. Llena de arredios florales, animales exóticos y famosos cantantes. Esto es solo una pizca de lo que se vivió en la fiesta gótica de Cristi Nodal, la mami del Ciel Cantante. Pues por lo visto botaron la casa por la ventana. Y sin duda la que más resaltó fue la chapulina de Angelita, que estaba en cada lugar fue godito su hombre. Y obvio tratando de quedar bien con su suegra, que ahora ya la pasa. Al igual que la hermana del forajido, el Ciel, al parecer dejó el rencor a un lado y ya es amiguis de la consentida de Pepe. En pleno castillo, con decoraciones espléndidas, temáticas de blanco y negro y con música en vivo. Así se vivió el festejo de Doña Cristi, quien tuvo como invitados a grandes estrellas como Pancho Barraza, Alfredo Olivas, Marisol y Vicky Terrazas y hasta la actriz Almacero. ¡Arriba Cristi! Y eso que ni conté a los demás asistentes. Pero bueno, quien se robó la atención de todo fue el hermanito de la princesita de las esponjas, ya que puso a bailar a todos con su musiquita. Y apuesto que por eso no le pagaron ni un peso, solo porque entró en la familia. Además, Cristian también le dedicó una serenata junto a unos confas a su mamá. Por otro lado, muchos están atacadísimos al ver como Cristi estaba de mil maravillas con su muera. No era que apoyaba a Julieta, la hombre, pobre caso. Pero tranquila corazón, que a mí, mi suegra, tampoco me topa. Eso es lo que tenemos que soportar las bonitas. Pero bueno, volviendo al tema, la hija del rey de la dinastía estaba súper sonriente. Ni más al ver que por fin pudo ser aceptada en la familia Nodal, porque hasta su cuñada ya la aceptó y hasta la empezó a seguir en Instagram. Pero mejor no lo hubiera dado al tip de follower, porque ahora la Argentina dejó de seguir a Meli, a la señora Cristi y hasta el papi de Nodal. ¿Qué tal? Pero bueno, ojalá y por esta angelita no se sienta tan especial, porque si volvemos al pasado, podemos recordar cómo Belinda le celebraba la vida a su exsuegra. Ajá, la muchacha no bajaba de guapa Cristi. La mujer más hermosa de esta noche, que este año es que ella bendición es para ti. E incluso le llegó a cantar en su Vuelta al Sol. De verdad, se apreciaban demasiado. Pero ajá, ya vemos cómo le salió de inestable el muchacho a la cumpleañera. Y cada año que pasa, le toca festejar su vida con una nuera diferente. Ay, no Nodal, estarás muy chulo mi rey. Pero con esas mañas ya no me lo quedo. Sin duda, este ha sido el mejor año del casimerito de Bebe Aguilar. Porque aparte de conquistar a la niña que le puso el ojo desde hace años, se dice que ya no va a tener que pagar la pensión de Inti. Ya que Kazoo rompió un contrato de confidencialidad y su familia por fin acepta a la admirable y respetuosa de su mujer. Ay, claro, logró ganarse el cariño de su suegrito, que es bien pasadito el señor. Porque es súper protector con la pequeña de los Aguilar. Pero tú, ¿sabías que Ángela le celebró el cumpleaños a su suegra? Yo soy Bridget Pineda y nos vemos en la próxima.